Como supondréis, un 29 de diciembre se convoca una rueda de prensa para hacer balance de este año de gestión municipal y para dar los argumentos y los datos desde el Grupo Municipal Socialista, que ya lo verán a lo largo de la rueda de prensa, contrasta totalmente con esa realidad ficticia que nos planteó el alcalde en su balance de gestión hace poquitos días. Yo creo que aprovechando esta fecha, también podríamos plantear que la gestión de Bellido como alcalde durante estos dos años y medio es comparable a la espuma del cava, ese producto que consumimos durante estos días, porque sale con mucha fuerza, pero se diluye en muy poquito tiempo. Pues algo parecido en lo que está ocurriendo durante estos dos años y medio en la gestión del Gobierno municipal con esta ciudad. Estamos hablando de un alcalde que está totalmente ausente de los problemas y de la realidad que tiene nuestra ciudad, que lleva dos años y medio de perfil, sin asumir responsabilidades. Todo es o bien que tome las decisiones la Junta o bien quejarse al Gobierno de España. Y ni siquiera a lo largo de los momentos duros que ha vivido esta ciudad, a lo largo del 21, algunos con las distintas olas de la pandemia y con la situación crítica de algunos sectores productivos en la ciudad, hemos visto un alcalde que estuviera a la altura de las circunstancias y a la altura de las necesidades. Un alcalde que no ha puesto todo su esfuerzo, como tocaba en este año, en reforzar un sistema público como el de servicios sociales, en un momento en el que las familias más vulnerables más necesitan a esta casa. Hablamos de puertas de centros de servicios sociales que están totalmente cerradas desde hace tiempo, dificultades, muchas dificultades para que los ciudadanos accedan a ese sistema y colas virtuales inmensas para ser atendidos en los servicios sociales. Y mientras todo esto ocurre en la ciudad, la política fiscal del Gobierno municipal está orientada a favorecer a las rentas más altas. No es hacer esa progresividad fiscal que es lo que necesita en este momento la ciudad. Estamos sin duda ante el peor gobierno de la democracia en el Ayuntamiento de Córdoba y, si me lo plantean, también y, desgraciadamente, el más opaco y el más oscuro. Ha tenido que pasar distintas situaciones que han ido salpicando las permanentes polémicas para que este argumento y esta afirmación hoy se las tenga que explicar, desgraciadamente. Ni una sola propuesta nueva en este mandato, en esta nefasta gestión del Gobierno municipal, que no sabe nada más que salpicarnos a base de ocurrencias, sin proyectos, todo a relentí o demasiado tarde, sin pisar la calle y un alcalde que está más ocupado en resolver y en solucionar sus problemas internos, en tapar los incumplimientos de la Junta de Andalucía con esta ciudad y en quejarse continuamente del Gobierno de España, está más preocupado en todo eso que en solventar los problemas que tiene la ciudad. Y es que la realidad, les decía, es bien distinta de esa fotografía que nos quería vender el alcalde en este balance de gestión. Miren, la foto real pasa por el abandono de los barrios y de las barriadas periféricas. Saben perfectamente que una de las prioridades que tiene el Grupo Municipal Socialista es visitar los barrios y las barriadas periféricas de la mano, precisamente, de quienes están allí, de colectivos, de entidades y de vecinos. Y se lo he comentado en muchas ocasiones, desgraciadamente, a lo largo del año. ¿Saben cuál es el comentario más común cada vez que visitamos? Que se encuentran totalmente abandonados por el equipo de Gobierno. Los barrios cada vez están más sucios. En muchos de ellos hay una deficiencia importante en materia de luz. Los colegios están abandonados en sus tareas de mantenimiento. Solo hay que ponerle un dato, un 0% en tareas y en ejecución presupuestaria en la partida de mantenimiento de centros escolares. El arreglo de las calles, o bien de los proyectos que teníamos previstos en el mandato anterior, en los distintos barrios, ni están ni se les espera. Y lo que les comentaba antes, una red de centros cívicos que está totalmente desmantelada y que hace imposible que el ciudadano pueda acceder. Eso con respecto a lo que significa tocar la calle y estar pendiente de lo que ocurre en la ciudad. Pero es que, además, a este Gobierno municipal, otra de las características, la falta de visión estratégica que tiene para el futuro. Mire, yo les voy a recordar que en la campaña electoral de las municipales del XIX, uno de los planes estrella, de las propuestas estrella del señor Bellido, era el plan estratégico. Bueno, pues, no solo que dos años y medio largos después no conocemos aún qué va a ocurrir con el plan estratégico, sino que por fin ya han entendido, después de un año y medio de insistencia del Grupo Socialista, que lo primero que tiene que hacer para esa medida estrella es cambiarle el nombre. Ya no se habla de plan estratégico, ya se habla de agenda urbana, que es el verdadero instrumento que está por desarrollar. Esta falta de planificación lastra por completo todo lo que tenga que ver con desarrollo económico y, por supuesto, tiene unas consecuencias inmediatas. Hemos venido denunciando durante estos días el abandono de la industria por parte del Gobierno municipal y la falta de apoyo que tienen en este consistorio, y eso tiene una consecuencia directa, que es la pérdida de empleo. La ausencia, insisto, de un instrumento como el de la agenda urbana para que canalice y desarrolle todos los fondos de recuperación y de resiliencia también es un déficit de este Gobierno municipal. Una falta de impulso a sectores económicos y me centro especialmente en el comercio de cercanía, donde lo seguimos repitiendo, pero ni por esas actúan. La incapacidad para poner en marcha una medida tan fácil, tan urgente, hace un año y medio, pero que a día de hoy todavía la echamos en falta, como es la del bono 10. O, sin duda, esa gestión en el ámbito del turismo, que nos genera muchísimas dudas al grupo municipal, que, además, no ha tenido repercusión económica detallada que podamos valorar y en la que su responsable, la señora Albas, lo que sí ha estado permanentemente durante estos dos años y medio es bajo la sospecha. No se han aprovechado los meses de las limitaciones de salidas para mejorar los equipamientos turísticos de nuestra ciudad. No han sido capaces de desarrollar nuevas medidas ni políticas que hagan mucho más atractiva y mucho más competitiva nuestra ciudad en el sector del turismo. Y si hablamos de igualdad, este Gobierno municipal ha sido incapaz de desarrollar una herramienta como el Plan Transversal de Género. Solo les doy el dato a septiembre del 2021. Solo se ha ejecutado el 10% del presupuesto que tenía prevista esta medida. Son capaces de hacer muchos llamamientos y muchos titulares, pero incapaces de poner en marcha esa propuesta de desarrollo estratégico que necesita esta ciudad, de esa agenda urbana, que, bueno, desde luego le vamos a seguir insistiendo, no solo ya, que afortunadamente han cambiado de opinión para cambiarle el nombre, sino que aprovechen hasta el último céntimo de los 300.000 euros que le ha concedido el Gobierno de España a través del Ministerio de Transporte y Agenda Urbana precisamente para desarrollarla. Yo es lo único a lo que aspiro, se lo digo sinceramente, es que la diseñen en lo que queda de mandato. Ahora, estoy completamente convencida de que esa agenda urbana no se pone en marcha en este mandato. Con lo cual, es cuatro años perdidos en simplemente mantener un contexto y un concepto como el de plan estratégico y no querer sumarse a lo que está triunfando y a lo que está generando expectativas en otros lugares. Les decía, un Gobierno que tiene totalmente abandonado y que no pisa la calle, un Gobierno que en su gestión y en su día a día ya hemos visto cuáles son sus incapacidades, pero es que tenemos un Gobierno que no es de fiar. Y lo dice el Grupo Municipal Socialista, que le ha tendido la mano y que ha estado en los momentos más difíciles para esta ciudad, apoyando las decisiones del Gobierno municipal. Pero es que lo que no hemos encontrado es un incumplimiento generalizado, no solo del acuerdo de presupuestos, sino del acuerdo también de remanentes. Un momento difícil con los que ha vivido esta ciudad y en la que no hemos encontrado precisamente con la mentira, con el engaño y con la patada al balón hacia adelante. Se comprometieron en este acuerdo a mejorar la ejecución presupuestaria y decirla mucho más eficiente. Bueno, pues a día de hoy, con el último dato, estamos hablando que en 2021, el año más complicado y más difícil, cuando necesitamos más inversión, estamos hablando del nivel de ejecución más bajo de toda la historia. No llega al 41% en el mes de septiembre, 30 de septiembre para ser más exacta, que es el último dato que tenemos acceso los grupos municipales de la oposición. Se comprometieron a garantizar con mayor transparencia y, sin embargo, les decía, sigue siendo el Gobierno más oscuro y más opaco de la historia de la democracia de nuestra ciudad. No actualizan el portal de transparencia, que saben que es algo totalmente obligatorio. No trasladan la información que le solicitan los grupos municipales de la oposición para que podamos hacer nuestro trabajo. Pero es que ni tan siquiera son capaces de invitar a los grupos municipales a aquellos actos que se organizan desde el ayuntamiento o que bien llegan al servicio de protocolo y que son invitados el resto de los grupos municipales. Con lo cual, impiden que grupos municipales como el socialista podamos ejercer nuestras funciones de fiscalización cuando no se nos hace llegar la información o bien que no podamos representar a los ciudadanos que nos dieron su confianza porque no hemos sido invitados a los actos. Se comprometieron a mejorar la gestión y lo que han conseguido es todo lo contrario, el mayor atasco del ayuntamiento a niveles que jamás visto en esta casa. Son incapaces de sacar ni un solo proyecto adelante, incapaces de ejecutar los proyectos que iban con remanentes con cargo al 19 y al 20. Y muchos de ellos, desgraciadamente, se van a perder definitivamente. Incapaces de poner en marcha las actuaciones que venían perfiladas del mandato anterior y ponemos el foco de nuevo porque sigue sin estar concluida el proyecto de climatización de los 19 colegios en nuestra ciudad o la apertura completa de la antigua normal y supuesta disposición de los vecinos y de las vecinas del Distrito Sur. Han sido incapaces de terminar el centro de convenciones y ferias y ni siquiera a esta altura, aunque algunos insistan en que le queda pocos meses, que no creo que le queden pocos meses de obra, ni siquiera han puesto sobre la mesa un modelo de gestión. Cuando esté acabada la obra, si es que la terminan en este año, qué plan y qué hoja de ruta tiene un equipamiento de ese tipo. Pero es que le pongo otro ejemplo. El campo de San Eulogio es un ejemplo más del anuncio por el anuncio al que nos tiene acostumbrado este Gobierno municipal. Una inversión que ya la anunciaron en el 2020 con 400.000 euros y que hace escasamente tres semanas la han vuelto a anunciar. Pero ¿qué me dicen del polideportivo de la juventud? Del que nunca más se supo. El pago medio a proveedores es alto, no, altísimo en esta ciudad. La media a lo largo del año supera con creces los 45 días con carácter general en el ayuntamiento. Pero es que, además, es vergonzante que sean 275 días los que tardan los empresarios que trabajan con el Intur para poder cobrar una factura o 127 los que tardan aquellos que lo hacen con el Indeco. Una vez más, llegamos al 1 de enero, lo tenemos a la vuelta de la esquina y tenemos un alcalde y un Gobierno municipal que ha sido incapaz de sacar un presupuesto adelante antes de que acabe el año. Con lo cual, volveremos a repetir los mismos errores y es aprobar un proyecto tarde y mal para que terminen dándose los niveles de ejecución que se están dando en estos años. El Gobierno de Bellido lleva dos años vendiéndonos a bombo y platillo, vídeos y maquetas, sobre todo con el proyecto del Anillo Verde, que sigue sin ser una realidad. Ninguno de los parques a día de hoy, dos años y medio después, está operativo, pero es que para mayor desastre, en algunos casos de estos parques, se han tenido que volver a plantar los árboles porque se han secado. Ni siquiera han sido capaces de cumplir el acuerdo programático ese que tenía el Partido Popular y Ciudadanos para tomar 23 medidas en los 100 primeros días. Bueno, pues ya les digo que hemos superado los 1.000 días de mandato del Gobierno de Bellido y esas 23 medidas siguen sin tomarse. Nada se sabe de esos grandes proyectos que se anunciaban a bombo y platillo durante la campaña electoral del señor Bellido. Nada se sabe del aparcamiento de Colón, del aparcamiento de Ollería o del proyecto estrella del aparcamiento de la Puerta de Córdoba. Son incapaces de dar el servicio eficaz a la ciudadanía para gestionar su día a día. Hemos denunciado en estos últimos días que para un simple traslado o alta en el padrón municipal tenemos una media de un año para poder hacer altas y bajas en el padrón municipal. Y recientemente también hemos puesto el foco en el servicio de atención tributaria donde no se puede pagar a día de hoy ni un solo impuesto a través de la oficina virtual ni siquiera se puede hacer una consulta o hacer una descarga de un duplicado de un impuesto que ya esté pagado para poder hacer uso de cualquier gestión que tengamos que hacer ante otra administración. Ya no les hablo del abandono y de la mala gestión que han hecho especialmente en las empresas municipales y sus rayos, la de CECOSAN y la de AUCORSA. Y así podría seguir enumerando la nula y desastrosa gestión. Pero quiero concluir. Mire, el Gobierno del señor Bellido, si por algo ha tenido titulares durante este año, ha sido porque ha ido salpicando todos y cada uno de los meses con distintos escándalos y la continua sospecha. Y la última, la de hoy. La nula gestión del señor Bellido y de su equipo, que hemos descrito, que hemos venido denunciando a lo largo de todo el mandato, se agrava aún más en los escándalos que a día de hoy siguen estando dentro del equipo de Gobierno. Desde el caso del correo del señor Torregimeno, pasando por la estafa de la señora Timoteo, la gestión opaca y oscura de las facturas del Intur por parte de la señora Albás, las muchas dudas en el proceso de CECOSAN para llegar precisamente al caso de los contratos menores en el caso de infraestructura, que se encuentra judicializado. Y hoy hemos podido conocer que, una vez más, el señor Bellido no tiene palabra, porque nos aseguró en el Pleno que el técnico que estaba siendo investigado no seguía firmando contratos. Y hoy hemos conocido que, efectivamente, sigue firmando contratos el mismo técnico. Con lo cual, no tiene ningún valor la palabra del señor Bellido, porque si es capaz de mentirle a los cordobeses y de mentirle a los representantes de los cordobeses en el Pleno Municipal, desde hoy, desde luego, si ya tenía poca credibilidad, hoy se ha quedado sin ninguna. Con lo cual, insisto, nuestra visión y nuestra foto real de lo que es la gestión del Gobierno municipal es diametralmente distinta a lo que anunció el otro día el señor Bellido. Estamos hablando de un Gobierno del cambio, como se autoproclamaron, y en lo que se ha convertido dos años y medio después, es un Gobierno que ha abandonado los barrios, un Gobierno que ha acrecentado la desigualdad social, un Gobierno que está cubierto de oscurantismo y de sospechas, y, en definitiva, un Gobierno como el del señor Bellido, el peor Gobierno de la historia de la democracia en este ayuntamiento, el peor alcalde al frente del momento más difícil por el que está atravesando la ciudad. Este es el balance que hace el Grupo Municipal Socialista y, a partir de ahora, a vuestra entera disposición. Gracias.